Por un momento creo que no tiene planes de que eso cambie. Ah, cuando le preguntan, ¿y qué te enamoró de ella? Ni siquiera sabía que responder el hombre. ¿Qué es lo que tú has encontrado en ella que te ha cautivado? Además de su obvia belleza, ¿no? Pero, ¿por qué te has enamorado de ella? ¿Qué es lo que más te gusta o te sorprende? Lo que pasa es que lo que más me gusta o me sorprende es, este... Un poco difícil de explicarlo acá, necesitaríamos un poco más de tiempo, más rato, otro espacio, ¿no? Claro, claro. Pero no, de verdad que tú le haces espectacular en todo. Me encanta. Linda chica, linda. Lo es. Me encanta que sea la mamá. Me encanta. Nunca he visto un hombre enamorado, por eso es que puedo opinar que él no lo está, ¿no? De que le preguntan, ¿y tú qué te cautivó de esa persona? Pero por supuesto, los ojos a un hombre enamorado se le llenan de admiración y no tiene... O sea, mira, cuñado, ¿qué me estás preguntando? ¿Y quién habló de amor acá, no? O sea, es... Es el gesto, pero más... Con eso, dijo todo. No, tendríamos que sentarnos en otro lado y pensar... O sea, todavía tiene que pensar qué puede decir, ¿no? Y al final dijo, pero tú le es espectacular, o sea... Claro, todo lo que le hemos visto en todos los periódicos, así decimos, es espectacular la mujer. O sea, definitivamente, ¿no? Y por algo ha sido, pues, una de las mejores bataclanas del medio. Y voy a decir, linda chica, linda chica. O sea, por la línea de la cena, ¿no? ¿Linda chica? Yo digo por mi perro linda. Y hasta con más amor digo, lindo perro. Digo yo, lindo perro. Linda chica. Linda chica. Linda chica. Vamos con lo otro. Eso también es... Esto es ya la resignación en persona en Pobre Carmona. Qué pena me dio realmente ayer. ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron, Javier, nuevamente le doy cultura, vas a ser padre? Él pensó que ibas a ser primer abuelo. He pasado, Rivera, de abuelo, casi abuelo, cuasi padre ahora, claro. Habrá sido un golpe también. Sí, sí, claro. Pero lo sume nomás, caballero, al caballero, al caballero, al caballero. Claro. Y a la verdad lo ensartea. De una, de una, de una. Ese clic vino con llapa y todo. Pero ya, pum, de una. Como tiene que ser. ¿Cómo te sentó a ti? Fue terrible. Y le, uf, claro, dice, pero caballero nomás lo asume, pues, lo asume. Ese clic vino con llapa. O sea, dígame usted, si uno, un hombre ama a una mujer realmente, y esta noticia del nacimiento le viene, pero así, oh, por Dios, ese día no es que caballero nomás lo asume. No, es, claro, fue el día más feliz de mi vida. La mujer que amo va a tener un bebé. No, vamos a decir, pues, caballero, caballero, lo asume, fue caballero nomás. Claro, fue jugadorazo. Eso te pasó, eso le debe pasar a la mayoría de los que andan ahí, ¿no? Puchas, mira, mira, eso está rica, está buena, ¿no? Buena, 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 buena también está. Ahí está. Se encontró con la horma de su zapato y nunca pensó que le iban a jugar así. Pero eso es definitivo. Tú no te das cuenta. Eso es decir, lo asume, pues, caballero nomás, el clima y no con yapas. Nunca quisiera estar en tu lugar. Felizmente que no, creo que no. Así que, pero vamos con quien, no lo digo yo, el público que estuvo ahí, si se tragó o no se tragó toda esta charada. Porque es, en mi opinión, cualquier cosa. Pero de salir, eso de acabar con los chismorreos y con las suspicacias, no lo has acabado, Tula. Has empezado otra vez. Y hay algo en claro. Ese hombre no está enamorado de ti definitivamente. Linda chica. Pero así respondió el público de Jaime Bailey, que tuvo oportunidad de estar ahí en vivo. Y es casi la opinión, supongo, de ustedes. Y este público ha sido el público más moquehuano. Porque yo le digo, no tiene nada que envidiarle la verdad, Tula Gisela. Y el público dice, sí. Le digo, ¿ah? Le digo, este, pero es más guapa que Gisela, ¿no? Y este, Carmona está enamorado de ella lo mismo que Tula de él, ¿no? Y el embarazo fue accidental, ¿no? No le han creído nada. El público de Bailey no cree que el embarazo fue accidental. Y en mi opinión, tampoco a mí. Y Carmona, creo que también lo sabe. Por lo menos, también se dio cuenta. Bueno, esta historia seguramente va a continuar. Y de repente usted dirá, alguien dirá, pero pobrecita, es embarazada, ¿por qué la atacas? A mí es mujer. Ah, no, 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 no. Yo he dicho siempre mujer o no mujer. Habemos diferentes tipos de mujeres. Y a mí en el mismo saco de Tula, a mí no me pone nadie. Vámonos a un corte y regresamos.